Este programa es presentado por... A Love, Coral Gables, Metro Byte Immobil y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. 12, 6 minutos. Buenas tardes. Es jueves 11 de mayo. Y a esta hora nos vamos directamente con Celia Mendoza. Celia Mendoza, de La Voz de América, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leopoldo. Me encuentro en la salida número 40 a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Estamos del lado de Texas, donde como podemos observar, y me retiro un poco de la imagen, todavía hay miembros de la patrulla fronteriza. Están los camiones de la inmigración. Y a lo lejos podemos ver un grupo que está saliendo. Posiblemente salga muy pronto por parte de las autoridades de inmigración. Podemos ver a lo lejos en esta puerta. Leopoldo va a ver que en segundos van a empezar a salir algunas de estas personas. Vienen hacia estas camionetas donde están siendo movilizados. Son migrantes los cuales han cruzado desde Ciudad Juárez hasta esta zona. Podemos ampliar aquí la imagen. Vienen unos hombres que están siendo puestos dentro de esta camioneta. Los miembros de la patrulla fronteriza están haciendo el proceso. Y también sabemos que hay miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, los cuales están ayudando así como también... Ahora, Celia, Celia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Están consiguiendo gente, la traen para que cruce la frontera? ¿O qué es lo que está ocurriendo con la cantidad de gente que veíamos que estaba siempre ahí? ¿Qué está ocurriendo? Estas personas están en Ciudad Juárez y cruzaron de manera irregular. Están siendo detenidas por la patrulla fronteriza que ahora las llevan a ser procesadas. Si aplicarían ya sea el título 42 por las horas que le queda a este título de vida hasta la medianoche o empezarían a trabajar directamente con el título 8, que significa una deportación posible, así como se le daría una penalidad a estas personas de hasta 5 años, ya que habrían cruzado de manera irregular. En otras palabras, registran el nombre para tener constancia de que cruzaron el territorio de forma ilegal. Luego la invitan a salir del territorio nacional y cruzan hacia México. Ese es el procedimiento. ¿Y así vamos a estar hasta las 12 de la noche o no? ¿Cuál es otro? No, realmente, ya se ha empezado a aplicar el título 8. Hay que recordar que el título 8 es una medida de inmigración que existe desde hace décadas y que se puede poner en acción y se está poniendo en acción. Lo que significa es que tendríamos nuevamente deportaciones, como tan solo ayer, con dos vuelos que salieron, uno para Honduras y otro para Guatemala, y esto podría estarse aplicando ahora. Si las personas no tienen un caso válido, también se daría. A partir de mañana, inclusive, las personas que cruzan de manera irregular, de acuerdo a las nuevas excepciones del plan de asilo de los Estados Unidos, las personas se les negaría la posibilidad de obtener asilo en territorio estadounidense si cruzan de manera irregular o si fallan en registrarse a pedir asilo en algunos de los países de tránsito donde podrían tener esa oportunidad, como es México. Y esto obviamente muestra que están buscando reducir el flujo migratorio, devolviendo, no nuevamente solo al área de México, pero deportando a las personas. Ahora, hay una excepción con algunos nacionales donde hay un parón humanitario debido a las condiciones en su país. Estamos hablando de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, donde estos nacionales podrían estar siendo regresados, en este caso deportados directamente a México. Y en estos se ha llegado a un acuerdo de 30 mil personas que se están recibiendo mensualmente durante los próximos meses. Tenemos que esperar a que haya más guía por parte de la administración y los acuerdos bilaterales, pero lo que sí tenemos sumamente claro, Leopoldo, es que esto va a suceder de una forma sistemática, donde se activarán todas las partes de esta estrategia, en la que las medidas punitivas son las que más lideran. Es decir, Celia, pueden llegar y tener la información de que en tal edificación en Nueva York se encuentran tal cantidad de personas indocumentadas, o en South Bend, Indiana, etc. Va a la policía, los busca y los lleva hasta la frontera. ¿Qué ocurre con esas personas que no están ahí en la frontera, sino que están adentro en el territorio de los Estados Unidos? Tenemos que recordar que estas son dos estrategias distintas. La administración está tratando de lidiar con la situación en la frontera actualmente, y ese es el primer paso. Esta es la frontera, es lo que está pasando actualmente. El otro tema tiene que ver con la migración irregular y las personas que se han quedado de forma irregular en diferentes lugares del país. Estos procedimientos se han mantenido antes y después de la pandemia, donde los organismos como ICE han ejecutado redadas en diferentes lugares del país, y esto no ha frenado. Esta es una estrategia que continúa. No necesariamente los van a traer al procesamiento en la frontera, pero sí vienen en los vuelos de deportación. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer, ya que estos vuelos venían de diferentes lugares donde se habían concentrado personas y los recogieron para traerlos. Y en la última parada de este vuelo de varias escalas por el país fue el paso Texas antes de salir directamente hasta Guatemala y Honduras. Pero la estrategia es distinta en términos de quienes están arribando y el tema de la frontera a comparación de la estrategia nacional que se mantiene y que no ha cesado desde que empezó la pandemia. ¿Cuál es la reacción, ya que hay toda una estrategia y una serie de acciones que se están tomando, no solamente en la frontera, sino en otras partes del interior de los Estados Unidos? ¿Cuál es la reacción de la gente que estaba pegada al muro, pegada a la cerca que han ido? ¿Se sostienen ahí o se han desplazado hacia otros lugares? Hasta donde tenemos entendido las personas que están saliendo aquí, que lo podemos ver nuevamente, estos migrantes que están saliendo, estaban del lado de Ciudad Juárez, cruzaron de manera irregular, fueron detenidos por la patrulla fronteriza que los está registrando y procesando y eventualmente determinarán si son personas que van a ser deportadas o no. Es decir, los detienen, los llevan a un centro, revisan sus papeles, ven las condiciones en que está, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Así es, Leopoldo, pero tenemos que tener en cuenta que la discreción la tienen los agentes de migración, siguiendo la guía del gobierno federal en la que se aplicaría el título 8 de ahora en adelante, a partir específicamente de la medianoche, lo que implicaría que muchas de estas personas, también bajo esta excepción del plan de asilo, no podrían aplicar asilo si entraron de manera irregular, si se sigue al pie de la letra los anuncios hechos por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. Es decir, lo que estamos viendo va a ocurrir durante todo el día hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, ¿qué hay? ¿Cuál es el cambio? Seguirá sucediendo, Leopoldo. La situación y lo que está pasando en la frontera se mantendrá. Lo que cambiaría es la manera en la que se maneja cada uno de los casos y las consecuencias legales que implicaría esta acción. Hasta el momento ha sido una expulsión, no hay un registro del caso. Pero después de las 12 de la noche, ya no existe el título 42 que le daría esa garantía de una expulsión simplemente, pero entran en el registro como una ofensa de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, lo que los pone en el sistema y les daría de inmediato estos problemas que se han especificado. ¿No significa que a partir de esta noche van a buscar indocumentados en, como le dije, en Nueva York, en San Francisco, en South Bend, Indiana? No. Esto está completamente separado. Son dos estrategias separadas. Perfecto. El que está trabajando aquí, etc., puede estar tranquilo. No podría decir que está tranquilo. Podemos decir que, obviamente, si una persona es indocumentada en los Estados Unidos, es difícil que tenga de esa tranquilidad porque existe siempre la posibilidad, dependiendo de la ciudad, Pero son dos cosas diferentes. El procedimiento allá en la frontera al que vive en el interior. Exacto. ¿Correcto? Gracias. Gracias, Celia. Seguiremos hablando. Muchas gracias, Celia. Bien, hacemos una pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.